Secretario de la lucha contra el narcotráfico en el Ministerio de Seguridad de la provincia y vamos a analizar un poco cuál es la situación o cuál es el escenario en el que está parado Tucumán en este momento. ¿Qué tal Carlos? Muchas gracias por venir. ¿Cómo le va? Buenos días, ¿cómo le va? Un gusto estar por acá. Bueno, para arrancar, ustedes inauguraron una nueva subsede de drogas peligrosas en Las Talitas, ¿no? Sí, correcto. Es la política que estamos siguiendo de llevar elementos de Igedrop, de la Dirección de Drogas, a las diferentes municipalidades, ¿no es cierto? Sí. Hay que poner de manifiesto el apoyo de la Municipalidad de Las Talitas, en este caso, que nos dio el local, lo puso en óptimas condiciones, porque también eso es importante, el lugar de trabajo que tengan los agentes policiales que pasan 24 horas metidos trabajando. Entonces, inauguramos esto, se lo va a retirar el vehículo, personal, y de esa forma nos vamos extendiendo hacia el interior de la provincia, ¿no es cierto? No solamente en San Miguel de Tucumán, sino en el interior de la provincia. Bueno, justamente en el interior de la provincia es uno de los sectores en donde por ahí muchos de los intendentes habían manifestado su preocupación, ¿no? Por esto, el crecimiento de los grupos que se dedican al narcomenudeo, el avance de la droga. Sí. ¿Ustedes reciben justamente este tipo de comentarios, de preocupaciones? Sí, sí, estamos muy en contacto con todos los intendentes del interior, ¿no es cierto? El gobernador Juan Manzur dijo, lucha frontal contra las drogas, y estamos en eso, ¿no es cierto? Tenemos contacto con los intendentes, que ellos nos apoyan en todo lo que nosotros requerimos en el interior para seguir con las investigaciones. Hay que pensar que todo lo que estamos haciendo hasta este momento, lo estamos haciendo con fondos propios. Los de la Nación no hemos recibido absolutamente nada, pero estamos trabajando, estamos trabajando y hemos comprado equipamiento, poco equipamiento, pero de calidad. Claro. Y lo que pudimos comprar, ¿no es cierto? Y todo eso contribuye para que se hagan bien las investigaciones, porque estamos hablando de un delito complejo, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. Necesitamos equipamiento también, estamos en la consecución de perros de droga también, para que podamos trabajar sobre la ruta, en los allanamientos. Y bueno, en eso se está trabajando en las últimas semanas, ustedes habrán visto que se han hecho múltiples procedimientos, fundamentalmente en todo lo que es narcomenudeo, ¿no es cierto? Así que, bueno, en eso estamos y... Carlos, ¿por qué el valor del precio de la droga en la frontera, con la devaluación que se produjo del peso, puede repercutir en la realidad que vivimos los tucumanos a diario? No, bueno, la realidad es la siguiente, la droga se compra en dólares. La droga se compra en dólares, solamente. No existe el peso y no existe el fiado, se compra en dólares. Al precio que está el dólar en este momento y la depreciación de nuestra moneda, y tiene un efecto sobre la compra de droga, ¿no es cierto? No ha parado el tráfico de droga a nivel internacional, no ha parado el tráfico de droga pasando por acá para embarcar en los principales puertos argentinos, pasando a Chile, porque ustedes verán que las fuerzas federales siguen haciendo procedimientos grandes. Pero bueno, nosotros vamos monitoreando qué es lo que pasa con este tipo de narcomenudeo, donde realmente compran con lo que venden, ¿no es cierto? Entonces ya se torna un poco más difícil. No, y veíamos esto, ¿no? Que justamente a través de un informe que se había publicado a nivel nacional, la relación tan directa que hay con la escalada de violencia, ¿no? Si antes se robaba para comprar una dosis, y hablemos de lo que pasa diariamente en un barrio, justamente uno puede presumir que esto se va a hacer de manera más intensa, se va a intensificar esa situación, ¿no? ¿Cómo lo piensan controlar? Bueno, la violencia, acá en este caso la violencia es por varias causas, además que por la droga también, ¿no es cierto? Entonces, toda esta situación nacional, porque no solamente en Tucumán, toda esta situación nacional lleva a la desesperación, y bueno, y torna más violento, sobre todo los barrios vulnerables, ¿no es cierto? Sí. Por eso nosotros, como habrán visto, hemos intensificado los operativos que hacemos con la policía, como Ciudad Segura, como Cobra, lo hemos intensificado porque sabemos que puede agravarse, entonces estamos tratando de estar lo más posible en los barrios. Caminamos por los barrios, nosotros trabajamos con Acción Social, Desarrollo Social también, y caminamos con los barrios, andamos por los barrios, visitamos los comedores, para un poco contener a la gente y estar ahí, ¿no es así? Ahora, esta escalada de violencia es una cosa lógica en tiempos de crisis, ¿no es cierto? Claro. Pero estamos tratando de contenerlo, ustedes verán en otras provincias que hay provincias que están trabajando. Pero usted dice que la escala de violencia tiene que ver más con la crisis económica que con, perdón, la cuestión de la droga y de las adicciones. Tiene que ver con todo. Tiene que ver, en tiempos de crisis, de acuerdo a los estudios en todo el mundo, en tiempos de crisis hay más violencia, ¿no es cierto? Pero también tiene que ver con las drogas, ¿no es cierto? La droga hace que al no tener dinero salgan a robar y se produce esto. En cuanto a los homicidios, los últimos homicidios, fíjense que, porque nosotros llevamos el estudio paso a paso, todo lo que pasa lo estudiamos, vemos la causa, todo, porque tenemos que llevar más o menos el timing de la situación. Y casi todos los últimos hechos de homicidio, ¿no es cierto?, han sido después de consumir bebidas alcohólicas. Tampoco está exenta la droga, ¿no es cierto? Tampoco está exenta la droga. Bueno, el 80% de los detenidos que ingresan, según los registros, son consumidores. ¿Y quién debería investigar el delito en la recomendación de la justicia provincial? ¿Debería continuar a manos de la justicia federal? Bueno, acá, en realidad la ley 23.737 dice que lo tiene que investigar la justicia federal, con quien estamos trabajando muy bien. Tenemos mucha coordinación, nos reunimos mucho, hemos estado llevando a cabo operativos muy buenos últimamente. Pero bueno, para apoyar esa lucha, ¿no es cierto?, salió una ley en donde le dan a la justicia provincial lo que se conoce como microtráfico narcomenudeo. O sea, la justicia provincial se hace cargo de este narcomenudeo y la justicia federal sigue con las causas, digamos, de más cantidad de drogas. O sea, que son las dos justicias las que actuarían y nunca pierden la conexión entre las dos justicias. Puede ser la justicia provincial y pasarla a la justicia federal, etc. Bueno, en este caso la ley prevé apoyo, tiene que apoyar el traspaso, porque se gasta bastante dinero porque además... Sí, por supuesto. Es una infraestructura diferente que se necesita. Es una infraestructura diferente. Bueno, del Estado Nacional no hay apoyo. Entonces es muy difícil que nosotros podamos llegar a estructurar la defederalización si no tenemos apoyo. Entonces, bueno, eso es una cuestión que hay que resolver y lo tiene que resolver el Estado Nacional. Ahora, una de las banderas del Estado Nacional era esa, ¿no? La lucha contra el narcotráfico es llamativo que no puedan aportar fondos, ¿no? Bueno, esa es una de las banderas, pero nosotros no hemos recibido fondos. Primero que no hemos recibido fondos. Después que, bueno, está la creación de tres juzgados, uno creado que todavía no está concursado, ¿no es cierto? Y todavía nosotros no hemos recibido nada. ¿Tiene contacto con la gente de la Nación? Con la justicia federal, con la justicia federal estamos trabajando en forma excelente, ¿no es cierto? Sí. Y con la justicia provincial también, porque muchas veces vamos a buscar motos robadas y encontramos drogas. Y en ese caso los fiscales provinciales actúan excelente y tienen coordinación con la justicia federal. Carlos, ¿ustedes tienen contacto con funcionarios nacionales? Si bien no tienen apoyo, no llegan los recursos, pero pueden conversar. ¿Ellos les explican por qué no mandan nada o directamente no hay contacto? Sí tenemos contacto. Lo que sí que no hay apoyo, no hay un apoyo del Estado Nacional para nuestra lucha. ¿Y cuál es el pedido, perdón, concreto de ustedes desde la Secretaría? ¿Qué es lo que le están solicitando al Gobierno Nacional por lo cual no obtienen una respuesta? Bueno, al Gobierno Nacional le solicitamos equipamiento, tiene más capacidad que nosotros para proveer equipamiento. Al Estado Nacional le reclamamos capacitación. Ellos tienen una estructura mucho más grande para capacitar a nuestra policía, nuestros funcionarios. Y todo esto aún... y hemos estado, ninguna duda, hemos estado. Y acá todo se debe a propios recursos. El gobernador de la provincia de Tucumán, él nos apoya en todo. Y tratamos de optimizar todo lo que hacemos para obtener recursos. Pero todo esto es por voluntad del gobernador Juan Manzur. No hemos recibido... hemos tenido promesas del Gobierno Nacional, pero hasta este momento no hemos recibido nada. Ni siquiera está ante este escenario preocupante de posibles escalas de violencia, tampoco nada con respecto... Tenemos coordinación, pero... tenemos coordinación. No tengo duda que tenemos apoyo. Tenemos apoyo de las fuerzas federales en cuanto a los operativos que hacemos. En ese aspecto no hay ningún problema. Tenemos muy buena coordinación con las fuerzas federales, Policía Federal, Gendarmería, PSA. Tenemos muy buena coordinación. Ellos trabajan en conjunto con nosotros, los verán en la calle haciendo controles y todo. Así que en ese aspecto no hay ningún problema. Hay dos legisladores de la oposición al Gobierno Provincial que empapelaron parte de la ciudad hace unas semanas con unos carteles pidiendo la intervención de las fuerzas federales para controlar el narcotráfico en Tucumán, que venga la Gendarmería, la PSA, más Policía Federal. ¿Qué opinan con respecto a usted a esto? Bueno, están trabajando. Ustedes verán que hay procedimientos que hace Policía Federal, procedimientos que hace Gendarmería Nacional, que es un gran aporte, porque acá tenemos... Acá hay que considerar, y fíjense, el otro día fue la Justicia Federal la que hizo un convenio con la Municipalidad del Deretes. Todo eso es importante. Hoy es la Municipalidad de Las Talitas que nos apoya con equipamiento. Eso es importante. Todo eso es importante. Y es importante también el apoyo que recibimos de las fuerzas federales en las investigaciones que hacen ellos y que hacen procedimientos. Bienvenido sea, ¿no es cierto? Bienvenido sea. Están acá. Están acá. Están trabajando, ¿no es cierto? Eso es una realidad. Y en las rutas también están trabajando. Y en las rutas trabajamos en conjunto. Ustedes pueden ver policías provinciales, gendarmería, policía federal, trabajando en conjunto. No hay una situación. La gendarmería y policía federal, si ustedes se fijan, están trabajando en este momento en forma directa en Rosario y Provincia de Buenos Aires. Sí. No es la situación que vivimos acá. Nosotros acá, gracias a Dios, con la policía de la provincia de Tucumán, nosotros vamos a todos los barrios, hacemos procedimientos en todos los barrios y no tenemos problemas para entrar. ¿Sienten que tienen controlada la situación del narcomenudeo, por lo menos acá en la provincia? La situación del narcomenudeo está controlada en cuanto a su crecimiento. Estamos trabajando para estabilizar la situación en los barrios más vulnerables. Terminar con las bocas de consumo. Porque ustedes verán que los últimos procedimientos que hemos hecho en estas últimas semanas, todas apuntan a eso. Terminar con el narcomenudeo. Controlar el narcotráfico es algo grande, ¿no? O sea, ¿estamos hablando de algo alcanzable o un objetivo más utópico, se podría decir? No, no tiene que ser utópico, sino tendríamos que, digamos, colgar los botines. No, pero capaz que uno dice, bueno, terminar con el narcomenudeo en realidad busca reducirlo a la mínima expresión, pero ¿realmente se puede terminar con esto? Es como todos los delitos, ¿no es cierto? Uno busca que el Estado pueda controlar y reducirlo a la mínima expresión, como usted dice, y que el Estado pueda accionar libremente para tranquilidad de la población, ¿no es cierto? Lo que nosotros tenemos que lograr es que ese narcomenudeo no pase del estadio que está en este momento. Porque en este momento nosotros lo podemos controlar, ¿no es cierto? No está institucionalizado. Y si aparece una mínima institucionalización, el gobierno de la provincia de Tucumán, fue claro, terminar con el narcotráfico y terminar con todo funcionario que esté relacionado con el narcotráfico. Eso es importantísimo. Esa declaración no es solamente una declaración, es importante, porque si usted ve la historia de grandes urbes que fueron cooptadas por el narcotráfico, se va a dar cuenta que eso tiene muchísima importancia y no tenemos que llegar a que la violencia nos paralice a nosotros. Nosotros tenemos que paralizar la violencia y en ese estamos. Y fíjese que la semana pasada, y tiene que ver también con el narcotráfico, todo esto, las organizaciones dedicadas al robo que se trabajó la última semana, todo eso también tiene que ver, porque es una forma en que el Estado está diciendo acá está el Estado, acá los ciudadanos tienen que ser los dueños de la calle. Y vamos en ese sentido. No es una lucha fácil, pero ¿sabe lo más importante? Contamos con todos, con los intendentes, con los ciudadanos. Los ciudadanos están denunciando constantemente, los cubrimos a los ciudadanos para que nadie se entera de la identidad. Entonces, llevamos adelante esas investigaciones con la justicia federal, con la justicia provincial. Carlos, le agradezco mucho. Gracias. No, gracias a usted. Que tengan un buen día. Muchísimas gracias. Bueno, muy bien.